César Salinas, buenos días. ¿Afubeco finalmente tiene campeones? Buenos días. Terminó nuestro primer torneo de salón, primer torneo de futsal de Afubeco. Gracias a Dios fue todo un éxito. Sí, ya tenemos campeones en las cuatro categorías, así que una hermosa fiesta el domingo. ¿Quiénes son en cada una de ellas, se acuerda? Sí, categoría máster salió Unión B, porque tenía dos equipos en esa categoría. En categoría maxi salió Unión también, se llevaron dos finales los chicos de Unión del Sur. En categoría señor salió Ferro de Maitén, una terrible final con el refugio, la verdad estuvo espectacular ese partido. ¿Por penales? Por penales fue dos a dos, fue intenso, limpio, todas las finales fueron igual, gracias a Dios. Mucho fútbol y poca agresión y todo. Y en veterano salió San Martín del Hoyo, que también tiene un equipo espectacular. Bueno, un poquito repartido, dos divisiones que quedaron aquí en Bolsón y el resto una se fue a Maitén y otra al Hoyo. Sí, y bueno, justamente la final de veteranos fue entre dos equipos que son de afuera de Bolsón, San Martín del Hoyo contra Unión de Ñorquinco, dos equipazos. Y la fiesta acá la puso la gente de la feria, parece. Sí, un espectáculo, estuvo muy lindo, la verdad, le pusieron, nosotros habíamos organizado algo, le metíamos música, todo como para que sea divertido y entraron ellos y se amplió todo. A todo candombe. Sí, fue espectacular, la verdad que muy lindo. Ahora, Salinas, terminado entonces el futsal, ya se empiezan a mirar las canchas de once y a ver cómo se acomodan, ¿no? Sí, ya, cuando salió el sol ya empezamos a mirar las canchas de once, pero bueno, nos tomamos dos semanitas para descansar un poco, que la cabeza baje, el torneo de futsal te satura mucho, es todo mucho más comprimido y entonces más, en todos los sentidos te exigen mucho más, ¿no? Como organización. Y bueno, en dos semanas estaremos arrancando, terminando el torneo que nos quedó, no, se nos viene otra fiesta porque quedamos en octavo en alguna categoría, en semi en otras, así que vamos a llevar todo para terminar todo junto en cuatro fines de semana una vez arrancado lo que queda del torneo. ¿Y hay equipos y cantidad de jugadores como para disputar cuatro categorías en fútbol grande también? Sí, imaginate que afuera, en el torneo, en salón teníamos un montón de equipos, pero bueno, se reduce la cantidad de jugadores, ¿no? Pero afuera tenemos en categoría máster, que es la que se está recién formando esa categoría, mayores de 50, tenemos 4 o 5 equipos, después veteranos son 11 equipos, 12, señores son 21, maxis son otros 10 más, o sea, hay gente y se está sumando constantemente más gente. Y bueno, aparte está cada año, se suma una categoría más que pasa a ser veterano, así que todos los años se va sumando gente. ¿Se puede complicar el tema de las canchas porque tienen que por ahí compartirlas con otras ligas, otras categorías? Sí, lo que tratamos siempre es de que, bueno, los equipos participantes consigan su cancha, ¿no? Entonces, este... ¿Fecha por medio que hagan de local? Sí, a veces cuesta, a veces se encamina, pero no, dentro de todo siempre vamos saliendo. Bueno, entonces, fecha tentativa para el nuevo campeonato dentro de un mes, y ya comienzan a partir de mediados de septiembre a culminar el campeonato que había quedado abierto. Exactamente, nosotros, nos quedan 4 o 5 fines de semana para terminar el torneo que estaba en juego antes del invierno, y bueno, ahí ya veremos, empezaremos a hablar del próximo. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes.